¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa usted va a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se va aprendiendo en el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablar de la mesa y el protocolo que se sigue cuando recibimos en casa a cenar a un invitado o a una invitada de honor. Obviamente, en el caso de una cena para un invitado o invitada de honor, el protocolo para montar la mesa es el protocolo más clásico y más respetado. Y además hay que añadir a la mesa una serie de adornos o un solo adorno central a base de flores, frutas o alguna pieza de porcelana, pero siempre cuidando que no rebasen 25 centímetros de altura con objeto de que los invitados puedan mirarse unos a otros y platicar libremente. Ahora bien, cuando hay un invitado de honor, lo que más importa es el acomodo de ellos y de todos los demás invitados en la mesa. Verá usted, a la derecha de la anfitriona va siempre el invitado de honor, o bien el hombre de mayor jerarquía o el más viejo de todos. A la derecha del anfitrión va la invitada de honor o la esposa del invitado de honor, o bien la señora con más protocolo o alcurnia que se encuentre entre los invitados. Es conveniente acomodar a los invitados con hombre, mujer, hombre, mujer, procurando separar a los matrimonios, con objeto de que la conversación pueda fluir más libremente y no sea interrumpida por los puntos de vista domésticos de cada pareja en cuestión. La asignación de los lugares, uno como anfitrión debe pensarlo desde antes. Y ya que los tenga uno bien ubicados, puede uno poner o debe uno poner una tarjetita, lo mismo, encima del plato base, o bien con unos portatarjetas especialmente diseñados para eso, con el nombre de cada quien y puestos en el lugar que va a ocupar cada uno de ellos. Ahora bien, si la reunión es muy pequeña y no son más de 8 los invitados, perfectamente puede el anfitrión y la anfitriona guiar a cada uno de los invitados a su lugar sin necesidad de hacer una tarjeta elaborada puesta en cada lugar de cada quien. Pero desde luego, las sillas deben estar colocadas perfectamente frente a cada lugar para que no haya confusión ni haya movimientos extras que puedan un poco incomodar o estorbar al buen desarrollo de una buena mesa. Amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo que le den like a mi programa, que se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com y